El último teatro del mundo a buscar, el último teatro del mundo a encontrar Segunda llamada, segunda, segunda llamada, segunda ¿Y esa llamada para qué es? Para que ya casi estemos listos para empezar ¿Y cuántas llamadas piensan dar para que estemos listos? Tres ¡Tres llamada! ¡Tercera! ¡Tercera llamada! ¡Comenzamos! ¡Tres llamada! ¡Es exactamente! El último teatro del mundo a buscar, el último teatro del mundo en cuanto ¡Gracias!